Si estás teniendo problemas con Steamward, el autenticador móvil, y quieres eliminarlo porque bien sea te robaron el celular, tienes algún tipo de problema Te voy a contar cómo fue mi caso y cómo logré que eliminaran el autenticador móvil en mi cuenta de Steam Y cómo logré otra vez volver a agregar ese Steamward nuevamente Les voy a contar mi caso, si no se quieren perder ningún detalle, quédense hasta el final y arrancamos Primeramente, ¿qué pasó en mi caso? En mi caso, resulta que yo tenía el Steamward en mi celular, pero yo anteriormente viví en Venezuela Estaba todo bien, me mudé acá a Colombia, estuve mucho tiempo con el celular antiguo Steamward de Venezuela Porque saben que cambiar de país no necesariamente tienes que cambiar el Steamward para poder seguir operando Puedes seguir utilizando el mismo número antiguo Sin embargo, resulta que me compré un nuevo celular y se me olvidó por completo pasar el Steamward de mi celular antiguo a mi celular nuevo Así que lo que hice fue borrar todas las aplicaciones de mi celular antiguo y entre esas estaba el Steamward ¿Qué pasa? Que ahora cuando descargo la aplicación de Steamward en mi nuevo celular Tengo, por ende, otra línea, tengo una línea nueva acá de Colombia Y no podía recibir mensajes en la línea antigua de Venezuela Por lo que al momento de intentar acceder con la cuenta Steam a mi celular Me decía que verificara el Steamward de mi celular antiguo Pero como yo borré todas las aplicaciones, pues en ese caso no podía acceder al Steamward Me alarmé muchísimo porque sabía que la había cagado completamente Así que me puse directamente en contacto con Steam Yo pensé, bueno, en cualquier caso, en un caso extremo, lo que podría hacer es devolverme a Venezuela Buscar la línea antigua para que me llegue el mensaje del Steamward antiguo Y así poder acceder al Steamward nuevo de acá con mi nuevo celular Pero gracias a Dios logré eliminar el Steamward de mi celular antiguo Y lo logré pasar al nuevo ¿Qué hice? ¿Qué hice en este caso? Voy a contarles rápidamente Vámonos a mi correo La verdad fue bastante rápido la respuesta Pensé que iba a tardar muchísimo más Pero la verdad es que todo fue muy rápido Todo comenzó el 22 de marzo Acá en este correo, lo que hice fue tratar de autentificar Usar el Steamward en mi nuevo celular Y acá me enviaron un mensaje a mi celular antiguo Como no lo tenía, pues no pude hacer absolutamente nada Por lo que en este caso envié al soporte de Steam El soporte recibió mi ayuda En este caso yo le envié Vamos a ver si se puede ver la solicitud Acá le mencioné He perdido mi número anterior y no tengo acceso al mismo Por eso quiero cambiar de celular para acceder a mi Steamward Lo que Steam en este caso entendió Es que, bueno, la verdad Admito que redacté un poco mal la solicitud En ese caso estaba muy apresurado Y lo hice todo muy rápido Pero en este caso supongo que Steam Entendió que yo quería era cambiar de celular Por ende, iban a pedirme Algunos requisitos Como una captura de pantalla de Alguna compra que haya hecho Y la dirección de facturación Un poco para ayudarme en ese sentido Pero yo no podía acceder a este correo ¿Por qué no podía acceder? Porque en este caso me pedían Un código que iba a llegar a mi cuenta De Steamward en el celular Por lo que envié otro correo En este caso envié otro correo Explicándoles nuevamente Que no podía acceder a la cuenta de Steamward Porque pues no tenía acceso al celular antiguo Y si se pueden dar cuenta El tiempo de respuesta es aproximadamente de 24 horas Yo envié el correo aproximadamente a las 7 o 8 de la mañana Y me respondían a las 5 de la mañana Pero del día siguiente Por lo que en este caso hay que tener un poco de paciencia Pero bueno En el segundo correo que envié Le especificé un poco mejor el mensaje En este caso fue Que no puedo acceder a mi cuenta de Steamward Por favor elimine mi Steamward Para poder acceder a mi cuenta Y en este caso pues Pude lograr acceder a este ticket Ya que ya no me pedían la clave Ya no me pedían la clave de mi Steamward En mi celular antiguo Así que pude acceder directamente a este correo Y luego me pidieron una serie de requisitos Que logré completar sin problemas Una captura de pantalla En el cual se muestra una compra que haya hecho El nombre completo Y la dirección de mi cuenta de banco Y la dirección de facturación Y una vez envié eso El 24... 25 de marzo perdón O 24... Sí, 25 de marzo Me escribieron informándome que ya habían eliminado el celular De mi cuenta de Steam antigua Por lo que en ese sentido Tengo varias cositas que contarles Primeramente el soporte de Steam Tarda aproximadamente un día en contestar Son 24 horas Muchas personas decían que se tardaba 7 días Pero en realidad no se tarda 7 días Se tarda 24 horas en responder Sobre todo en este proceso Mucha gente decía que el correo Si lo redactabas en inglés Te contestaban mucho más rápido Y eso es una total mentira Porque tanto en inglés como en español Se tarda aproximadamente 24 horas Cosas necesarias que debes hacer Para poder lograr el objetivo Que es que el termine en el Steamward De tu cuenta Primeramente tienes que tener acceso A la cuenta bancaria Donde estabas haciendo las compras De tus juegos y de tus cosas Si nunca usaste una cuenta bancaria Lo más importante que debes tener también Es el correo En donde creaste la cuenta de Steam Ya que allí vas a estar enviándote Constantemente las claves de confirmación Todo eso Y vas a estar en contacto directamente contigo A través del correo Además de eso debes recordarte Todos los datos que colocaste En tu cuenta de Steam Porque eso es súper importante Y en este caso Hay una clave De Steamward Que te la dan Única Para este tipo de casos En los que no puedes acceder A tu Steamward Ellos te dan una clave única Para que evites el problema De estar contactando con soporte Esa clave yo no anoté Yo no anoté esa clave Por eso es que tuve que pasar Por todo este proceso Pero la verdad es que el proceso Fue bastante rápido Les recomiendo a todos Que guarden esa clave Porque así no tienen que estar Contactando con soporte de Steam Porque el soporte de Steam No es el más rápido Ya vemos que se tarda 24 horas aproximadamente Así que en este caso Si se puede hacer Pero es un poquito más tardío Me tardé aproximadamente Dos días En que lograrán Eliminar Steamward De mi celular Y ya lo instalé En el celular nuevo Sin ningún tipo de problema Ahora tengo que esperar Aproximadamente dos semanas Para poder empezar A tradear skins Nuevamente en Counter Strike Ya que el mercado De skins de Counter Strike Está subiendo muchísimo de precio Está haciendo una completa locura Actualmente Y por eso es que Estaba súper preocupado Porque Cometí un error horrible Que fue el de no Pasar mi Steamward De mi celular antiguo A mi celular nuevo Así que eso fue un completo desastre Pero bueno Ya podemos acceder A la cuenta de Steam Sobre todo de mi cuenta Sin ningún tipo de problema El soporte tarda en responder 24 horas Puedes lograr todo sin problema Te recomiendo que expliques Muy bien Al detalle Lo que pasó Si te robaron el celular Especifica que te robaron el celular Para que el soporte tenga La mayor cantidad de datos posibles Que es lo más importante Para llegar a resolver El problema Una cosa que me faltó mencionar Es Cómo pueden contactar Con el soporte de Steam Tienen que acceder a esta página Que se la voy a dejar En la descripción Si no pueden acceder a Google Y escribir Soporte de Steam Y allí les va a aparecer todo Les va a aparecer esta página De primer lugar Acceden a esta página Le dan En ayuda No puedo iniciar sesión Porque en este caso Queremos recuperar el Steamward Ya que sin el Steamward No podemos acceder a nuestra cuenta Y le tenemos que dar En no recibo un código De Steamward O he borrado O perdido mi autenticador móvil De Steamward Le dan acá Y tienen que colocar El correo Con el que se registraron En Steam Es muy importante esto Tienen que recordar El correo Con el que se registraron En Steam Para que así puedan Hacer todo el proceso Que hice Porque si no Están completamente perdidos Si ya no tienen acceso Al correo amigos Ya están completamente perdidos Por lo que en este caso La verdad me pareció Bastante bien La respuesta de Steam Fue bastante rápida Pensé que iba a ser peor Pero el proceso Fue muy muy bueno Y bueno gente Hasta acá el video Espero les haya gustado Si fue así Dejen su buen like Comenten y compartan Suscríbanse Y nos vemos en los siguientes videos Como muchísimo más Solo hasta la próxima gente Chao ¡Gracias!